Para que me acostumbras a hacerte el amor Hoy te alejas, te entregas a otro y yo como idiota llorando tu adiós No mereces mil lágrimas, solo mereces rencor Sin embargo mi corazón sufre y sigue pensando en tu falso amor Para que me acostumbras a estar como un dios Ahora estoy viviendo en un infierno quemando por dentro todo este dolor No supiste apreciar los momentos que yo te entregaba con loca pasión Perdí el tiempo, me estoy dando cuenta que no merecías tan solo un poquito de mi corazón Me pegaste en el alma, muerto en vida me encuentro Y por más que lo intento, revivir ya no puedo Me pegaste en el alma, solo y triste me encuentro Y si algún día lo pasas, vivirás un infierno Y aunque no lo deseo, pero si eso pasa estaré eternamente Con los brazos abiertos No supiste apreciar los momentos que yo te entregaba con loca pasión Perdí el tiempo, perdí el tiempo, me estoy dando cuenta que no merecías tan solo un poquito de mi corazón Me pegaste en el alma, muerto en vida me encuentro Y por más que lo intento, revivir ya no puedo Me pegaste en el alma, solo y triste me encuentro Y si algún día lo pasas, vivirás un infierno Y aunque no lo deseo, pero si eso pasa estaré eternamente Con los brazos abiertos